Bueno mi gente, es de la compañía GM Records, Miguel Ángel aquí presente. Hoy voy a estar a grabar un programa, Dios mío, ayúdame a seguirte. Te lo acabo de escribir, acabo de empezar a producirlo, empezar a grabar los cojitos ahora para que ustedes vean GM Records en la compañía. Vamos a empezar ahora a grabar el tema. Es ahí con el corito, ya tú sabes, empezar yo a grabar y después le tiramos ahí los versos. Ayúdame que no quiero perderme, que no quiero perderme. Ayúdame que no quiero perderme. Dios mío, ayúdame a seguirte. Dios mío, ayúdame a seguirte. Dios mío, ayúdame a seguirte. Dios mío, ayúdame a seguirte Dios mío, ayúdame a seguirte Ayúdame a seguirte, por favor padre se lo suplico Dame la fuerza que yo necesito para romper las cadenas En esta vida a veces me condenan y mi mente envenenan Con cosas pasajeras, perdonando a los que me han mencionado Y de mi confianza se han aprovechado En un tiempo que andaba descuidado, caminando en el desierto Sin estar preparado Bueno estoy bregando ahora que estoy trabajando en un nuevo CD Acabo de empezar de nuevo Estoy super motivado Y acabo tiempo sin grabar Vamos a ver qué es lo que sale Ok, de son los monitores Y de son los monitores Ok, de son los monitores Y de son los monitores Y de son los monitores Si no hay que hablar de que me han mencionado No hay que hablar de que me han mencionado Aquí le vamos a tirar ahora el verso número 2 Para completar la canción Vamos a tirar de la nuestra, a ver cómo va a salir Aquí adelante yo sigo, aunque hay gran piedra sin el camino Interrumpiendo mi destino, contaste el enemigo Que quiere acabar conmigo y si me descuido me tiene confundido Susurra en mis oídos para ganarme, pero yo no voy a retirarme Poderoso es mi Jesucristo y no va a besar pararme Y mientras yo viva él siempre va a cuidarme Él me da la cuartaleta y riqueza, me llena de paz y no hay cosas como esta Qué gracioso es el amor que me tiene, el amor que nos tiene Ayúdame que no quiero perderme Dios mío, ayúdame a seguirte Que no quiero perderme Dios mío, ayúdame a seguirte Ayúdame que no quiero perderme Dios mío, ayúdame a seguirte Que no quiero perderme Dios mío, ayúdame a seguirte Ayúdame a seguirte Por favor padre te lo suplico Dios mío, ayúdame a seguirte Ayúdame que no quiero perderme Dios mío, ayúdame a seguirte Que no quiero perderme Dios mío, ayúdame a seguirte Yo sigo, aunque hayan piedras en el camino Interrumpiendo mi destino Cosas del enemigo Que quiere acabar conmigo Y si me descuido me tiene confundido Susurra en mis oídos para ganarme Pero yo no voy a retirarme Poderoso es mi Jesucristo Y no va a desampararme Y mientras yo viva Él siempre va a cuidarme Él me da la fortaleza y riqueza Me llena de paz Y no hay cosa como esa Que grandeza es el amor que me tiene El amor que nos tiene Él me da la fortaleza y riqueza Me llena de paz Y no hay cosa como esa Que grandeza es el amor que me tiene El amor que nos tiene Ayúdame que no quiero perderme Dios mío, ayúdame a seguirte Que no quiero perderme Dios mío, ayúdame a seguirte Ayúdame que no quiero perderme Dios mío, ayúdame a seguirte Que no quiero perderme Dios mío, ayúdame a seguirte Ayúdame que no quiero perderme Dios mío, ayúdame a seguirte, que no quiero perderme. Dios mío, ayúdame a seguirte, ayúdame que no quiero perderme. Dios mío, ayúdame a seguirte, que no quiero perderme. Dios mío, ayúdame a seguirte. GM Records, la compañía que fabrica calidad. Miguel Ángel, cantando un tema, para nuestro padre. Un mensaje positivo para el mundo entero. La conciencia, hermano mío, sigue los caminos de nuestro padre. El que nos quiere y nos ama, suficientemente. 2013, 2013, New Life en la Vida. Ya tú sabes. Chao, chao. 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 Chao, chao.